La guía práctica clínica que vamos a revisar es sobre la acción en la cabeza, sobre el manejo y el enfoque temprano de esta misma. Es una guía práctica clínica de la ANA, publicada el 18 de mayo del 2023, revisando en realidad las publicaciones que ellos hacen. La última actualización que se había hecho sobre este tema específico fue en el 2014. Sin embargo, ellos han sacado ciertas actualizaciones, pero no una tan completa con las últimas revisiones como la que salió en esta ocasión. Hay que conocer también que ellos tienen un grupo de investigadores que tratan de realizar todo esto y tienen también incluidos dentro de este programa unos investigadores legos que se encargan de hacer las revisiones respectivas de todo esto. Tienen unos protocolos de ética muy, muy estrictos como para poder que las guías y lo que se vaya a presentar en realidad vaya a servir y puedan ser recomendaciones adecuadas para la práctica clínica que tenemos a diario nosotros. ¿Por qué es importante esta guía? Pues la traje porque en realidad la lesión cerebral traumática sigue siendo una de las condiciones más mortales y debilitantes del mundo y afecta a personas de todas las edades, los niños, población de edad laboral y ancianos. Y no solamente es una de las más mortales, sino de las que mayor secuelas y morbilidad puede causar en estos grupos de edades también. Entonces, pues esto crea un incremento grande a la población y a la parte económica de la población, pues por el cuidado y lo que se puede prever, lo que puede postergarse después de las lesiones que pueden ocurrir. La incidencia real en realidad ha sido difícil de determinar. El último estudio del Global Environment estima que alrededor de 27 millones de casos por año en todo el mundo pueden ocurrir. Solo en Estados Unidos ocurren hasta 10 mil, hasta 10 millones de casos por año y pues preponderantemente secundarios de accidentes de tránsito, ¿sí? En los países latinoamericanos o pues del tercer mundo, la causa más común también sigue siendo los accidentes de tránsito, también sigue siendo como causas principales las heridas por armas cortocontundentes, contundentes y armas de fuego y también empiezan a tener pues como cierta importancia los pacientes que tienen unas lesiones neurológicas previas que pueden condicionar a que ellos puedan sufrir caídas por oportunidad o pues secundarias a su estado neurológico que esté asociado. Me gustó pues mucho la guía porque en realidad ellos abarcan desde el aspecto y desde el ámbito prehospitalario hasta el manejo especializado que se puede dar en un servicio hospitalario. Entonces en realidad esta guía trata de integrar mucho la parte prehospitalaria y también la comunicación adecuada de los médicos en los servicios de urgencias u hospitalarios pues con los familiares para que tengan claro pues en realidad qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se quiere lograr y cobra gran importancia porque pues consideran que la comunicación con los familiares pues es algo clave para que ellos estén preparados y sepan cómo es el estado actual y pues cuáles son las posibles consecuencias que vaya a tener el paciente después de esto. En cuanto a la valoración prehospitalaria entonces pues estos son recomendaciones de expertos. Ellos se realizaron una revisión de la literatura pero no encontraron artículos que tuvieran tanta fuerza o pues que fueran artículos con ensayos clínicos aleatorizados que nos pudieran dar fuerzas de recomendación para para esta valoración prehospitalaria. Sin embargo hacen comunicación de expertos pues dado que la la bibliografía pues es escasa en torno a esto. Entonces ellos qué nos dicen en cuanto a la valoración prehospitalaria. Ellos nos dicen que los equipos de APH que están pues pendientes de estos pacientes pues tiene que servir, tiene que prestar un servicio de traslado a los pacientes que sufren un trauma cráneo encefálico y que tengan inconsciencia, que tengan algún déficit neurológico focal, que haya una fractura de cráneo compleja o una lesión penetrante que ya más adelante vamos a ver a qué se refiere, que hayan tenido un episodio de convulsión posterior al trauma o que el trauma haya sido de alta energía que también vamos a revisar a qué se refieren con esto o que el paciente que sufrió algún tipo de trauma cráneo encefálico no haya una manera de transportarlo o de llevarlo pues al centro hospitalario, sea por la condición, sea porque no tiene un acceso o porque pues puedan haber factores asociados que puedan dificultar pues este traslado. Pero también nos hacen un enfoque a que pues obviamente como estas guías vienen del Reino Unido, pues ellos allá tienen unos sistemas prehospitalarios en realidad muy bien establecidos y pues las líneas de atención mantienen muy pendientes. Entonces ellos dicen que esas líneas de atención de la atención prehospitalaria pues también pueden brindar la atención y a saber a quién van a derivar, a quién le van a decir que debe consultar. Entonces deben decirse y aclararse que pues el paciente que ya ha tenido pérdida de la conciencia y que en ese momento pues ya la haya recuperado independiente de ello, debería asistir para poder hacer una valoración adecuada, amnesia de eventos anteriores y posteriores al trauma, que haya un dolor de cabeza persistente, hayan episodios heméticos, uno o más lo refieren ellos en la atención prehospitalaria, que haya tenido antecedentes de una cirugía cerebral, que tenga historial desangrado, trastorno de la coagulación, que tenga tratamiento anticoagulante o antiplaquetario, que más adelante vamos a hablar de eso en el servicio hospitalario, que sea bajo efectos de alguna intoxicación. Puede ser por alcohol, puede ser por drogas, puede ser pues por alguna otra sustancia. Entonces pues hay que tener en cuenta que esos pacientes deben ir y asistir al servicio de urgencias. O los pacientes que tengan irritabilidad o cambios de comportamiento. Para ellos, que es una fractura de cráneo complejo, la definieron entonces pues por las razones que vamos a estar más adelante, pacientes que tengan pérdida de líquido cefalorraquídeo, sea por nariz o por los oídos, los pacientes que tengan equimosis periorbitaria, los pacientes que se presenten con otorragia, pacientes que tengan hematomas retroauriculares, que tengan lesiones penetrantes, que hayan tenido un trauma de alto impacto o que haya una lesión penetrante que esté abierta o que tenga evidencia de una fractura deprimida, de una lesión deprimida. Esto es a lo que ellos refieren como una fractura de cráneo complejo. Pero también que tenemos que saber que es una lesión de alta energía. Entonces, ¿a qué se refieren ellos? Un peatón que sea atropellado por un vehículo motorizado independiente del que sea, que el ocupante en el vehículo en el que esté transportándose sea expulsado del vehículo. Y aquí también hacen referencia a qué alto impacto es si hay alguien que haya fallecido en la cena del accidente. Una caída de una altura mayor a un metro o más de cinco escalones, que haya un accidente de buceo, accidente de alta velocidad, accidente con vuelco, que haya un accidente pero esté relacionado con vehículos recreativos motorizados o que haya colisión de bicicletas o vehículos no motorizados que puedan generar alto impacto en este momento también. Y obviamente tenemos que saber la escala de Coma Glasgow, que es la que vamos a utilizar más que todo en la atención de estos pacientes en el servicio de urgencias, con los tres parámetros y los tres grandes ítems que vamos a evaluar, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Siendo la respuesta motora la que mayor importancia nos da y que cuando estamos haciendo vigilancia o estamos atendiendo a un paciente que ha tenido un trauma craneal, pues la respuesta motora cobra gran importancia en estos casos. El trauma leve entonces con un Glasgow de 13 a 15, el trauma moderado de 9 a 12 y el trauma grave un Glasgow menor a 8 puntos. Ellos también hacen referencia a que cuando nos estemos refiriendo a colocar en la historia clínica la puntuación de la escala de Glasgow, nosotros deberíamos colocar sobre 15, que es el puntaje total, y hacen la recomendación en la aclaración pues de que debería ser lo ideal. La primera recomendación que ellos dan entonces es en cuanto al ácido tranexámico. ¿Qué nos dicen ellos? Pues que las personas que tengan una lesión en la cabeza y una escala de como el Glasgow menor o igual a 12 y no se sospecha un sangrado extracranial o que no sea evidente, pues hay que considerar un bolo de 2 gramos de ácido tranexámico para las personas mayores de 16 años y a los menores de 16 años un bolo de ácido tranexámico de 15 miligramos a 30 miligramos por kilogramo de peso. Administrar el ácido tranexámico lo antes posible, idealmente dentro de las primeras dos horas posteriores a la lesión, y esta es la recomendación pues que cobra importancia en este caso porque es una actualización 2023 y dice que desde el entorno prehospitalario ya debería estarse administrando este medicamento. Obviamente también en el entorno hospitalario y preferiblemente antes de la toma de imágenes. ¿De dónde salen entonces pues estas recomendaciones? Entonces ellos aquí nos remiten a las guías que ellos tienen de trauma mayor, ¿sí? Para el manejo y el enfoque inicial de ellos. Entonces ellos nos dirigen que use ácido tranexámico intravenoso tan pronto como sea posible en los pacientes con trauma mayor y sangrado activo o sospechado de que tenga un sangrado activo. No hay que usar ácido tranexámico intravenoso si han pasado más de tres horas después de la lesión en pacientes con trauma mayor a menos que haya evidencia de que haya una hiperfibrinolisis en el paciente. Hay que revertir rápidamente la anticoagulación si tiene el antecedente y se presenta el servicio pues con ese antecedente y si tiene un trauma mayor con algún signo de hemorragia. Obviamente pues no vamos a hablar mucho de cómo vamos a revertir los anticoagulantes. Esto pues ya es otro tema que debemos tratar. Usar el concentrado de complejo protobínico inmediato en los adultos 16 años o más que tengan trauma mayor y que tengan un sangrado activo y que necesiten una reversión de emergencia pues de los antagonistas de vitamina K. No hay que usar plasma para revertir antagonistas de vitamina K en pacientes con trauma mayor. Entonces las recomendaciones que ellos utilizan en los artículos a los que se refieren se basan generalmente en dos artículos importantes, el CRASH 2 y el CRASH 3. Sin embargo pues toman en cuenta en realidad evaluaciones post-hot que se han hecho y pues artículos que se han derivado de estos mismos como los que presentamos acá. Entonces en este inicial que vemos acá, entendiendo el efecto neuroprotectivo del ácido tranexámico, entonces ¿qué plantearon ellos? El antecedente de ellos es que el ensayo CRASH 3 plantea la hipótesis de que el tratamiento oportuno con ácido tranexámico podría reducir las muertes por hemorragia intracranial después de una lesión cerebral traumática. Y pues ellos querían hacer que exploraran un poco el mecanismo de acción del ácido tranexámico en este tipo de trauma y pues examinaron ¿qué? El momento del efecto sobre la muerte que se tenía. En el ensayo CRASH 3 se asignó al azar 9202 pacientes dentro de las 3 horas posteriores a la lesión. No tomaron las 2 horas sino que fueron las 3 horas posteriores a la lesión y en pacientes que tuvieran una escala de coma de Glasgow menor o igual a 12 o que tuvieran un sangrado intracranial en la tomografía computarizada y no tuvieran un sangrado intracranial significativo para recibir ese ácido tranexámico inicialmente. ¿Qué resultados tuvieron ellos? Pues que de 1.112 muertes que tuvieron, las 23.3 ocurrieron dentro de las 24 horas iniciales posteriores a la lesión. Las consideraron muertes prematuras y el riesgo de muerte prematura se redujo con el ácido tranexámico en un 2.9% frente al grupo placebo que tenían ellos. Ellos consideran entonces pues que en realidad la administración del ácido tranexámico cobra importancia en las 2 primeras horas para prevenir la muerte prematura de esos pacientes y es lo que deseaban impactar ellos pues con ese análisis que hicieron. Entonces como vemos pues la muerte en las primeras 24 horas vemos pues que en realidad sí cobra gran importancia con un riesgo que sí es mucho mejor y pues va a favor del uso del ácido tranexámico inicialmente. Y pues hicieron los análisis secundarios dentro de ellos la muerte a los 28 días que también mostraron un beneficio no tan fuerte como en las primeras 24 horas pero sí sigue habiendo un beneficio de esos pacientes en la muerte a los 28 días. ¿Qué dijeron ellos entonces? Pues que el ácido tranexámico reduce las muertes prematuras en pacientes con trauma cráneo encefálico pero que no estén moribundos. Por eso la recomendación también de las guías NICE es que los pacientes que tengan una escala de coma de glasgow D3 o pues que el paciente en realidad tenga anisocorio pupilar no se benefician del uso del ácido tranexámico. Esos pacientes no se les debería colocar en ese caso. Y pues finalmente ellos dicen que el tratamiento con ácido tranexámico es seguro e incluso los pacientes que puedan tener lesiones graves pueden beneficiarse cuando reciben el tratamiento pues poco después de la lesión. Y este otro artículo pues del efecto del ácido tranexámico sobre la muerte también nos muestra en realidad pues el beneficio que puede tener. ¿Qué dicen ellos entonces? Pues que el ácido tranexámico como reduce el sangrado quirúrgico y disminuye la mortalidad en los pacientes con sangrado intracranial pues ellos querían mirar entonces si el sangrado intracranial era común después de la lesión traumática y podía causar hernia cerebral y muerte con el uso del ácido tranexámico. ¿Qué encontraron ellos o qué concluyen ellos pues con este artículo? Que muestra que los resultados que tuvieron ellos en el estudio lo hicieron en 175 hospitales en 29 países en pacientes adultos que tuvieran trauma craneocefálico y que estuvieran dentro de las tres horas iniciales posteriores a la lesión que tuvieran una puntuación de 12 o menos en la escala de coma de Glasgow o cualquier sangrado intracranial en la tomografía. ¿Qué encontraron entonces? Pues que el tratamiento en las tres horas iniciales a la lesión y el uso del ácido tranexámico va a reducir la muerte relacionada con la lesión en la cabeza. Entonces, por beneficio pues obviamente deben recibir el tratamiento con ácido tranexámico inmediatamente antes, después de la lesión. Y pues como vemos ellos nos ponen acá en trauma moderado, trauma severo vemos que en el trauma severo ya empieza a perder un poco el beneficio del uso del ácido tranexámico sin embargo sigue siendo a favor pero en el trauma moderado sí vemos que pues en realidad tiene un beneficio grandísimo y como lo habíamos visto, pupilas anisocóricas o que no estén reactivas pues vemos que el beneficio en realidad ya no va a ser suficiente y por eso es que se excluye este tipo de pacientes para el uso del ácido tranexámico en las tres primeras horas. ¿Cuál otro artículo tomé? Pues tomé este artículo también un artículo, un ensayo clínico pues al COOC hicieron, se publicó en el 2020 y lo que hacen es determinar si la administración temprana de ácido tranexámico a los pacientes con una lesión cerebral traumática moderada o grave pues va a mejorar el resultado neurológico a los seis meses esa fue la pregunta inicial que ellos querían hacer entonces en este ensayo clínico multicéntrico incluyó 966 pacientes que fueron inscritos en el ámbito extra hospitalario por paramédicos y el tratamiento con ácido tranexámico con el bolo extra hospitalario lo hicieron en comparación pues con el bolo extra hospitalario o la infusión ya dentro del hospital. ¿Qué vieron ellos? Pues que en el 65% de los pacientes frente al 62% de los pacientes a los seis meses pues había un mejor resultado sin embargo encontraron que este hallazgo pues no tuvo en realidad una diferencia de estadística significativa pero después se hizo un estudio post hoc de este mismo estudio y ellos fueron un poco más explícitos y se fueron fue a mirar pues el bolo que tenía el paciente de manera extra hospitalaria o si se beneficiaba de una infusión o solamente del placebo y en este estudio post hoc que encontraron que francamente el paciente que recibe únicamente el bolo extra hospitalario después de haber sufrido una lesión cerebral traumática tiene un beneficio grandísimo en la mortalidad a los 28 días no fue a los seis meses como fue la idea del estudio previo sino que lo hicieron a los 28 días entonces pues soportándonos en estos estudios vemos que en realidad el beneficio del uso del ácido tranexámico en las dos primeras horas de que el paciente haya presentado una lesión cerebral traumática pues va a tener un beneficio en la mortalidad a los 28 días obviamente pues ponernos a mirar si va a haber beneficio en el estado neurológico o la mortalidad a los seis meses pues ya podemos entrar a debatir un poco más eso pero pues de manera aguda el paciente se va a beneficiar recordar pues que obviamente los pacientes que tengan un ponte de Glasgow de 3 que obviamente pues ya conocemos que es un trauma grave y que además de esto pues los pacientes que tengan anisocoria o que no tengan pupilas reactivas pues no se van a beneficiar de este mismo y es por eso que cobra importancia en estas guías del 2023 que el uso del ácido tranexámico de manera hospitalaria va a dar gran beneficio al paciente que tenga una lesión cerebral traumática obviamente pues con un adecuado entrenamiento para todo el personal del área prehospitalaria para que tengan un adecuado entrenamiento y un adecuado enfoque y uso claro del ácido tranexámico en sus pacientes ¿qué nos dicen ellos de la evaluación en el servicio de urgencias? entonces nos dicen que obviamente el manejo inicial es con el ABCD tenemos que asegurar obviamente la vida y así es el caso pues para poder brindar una atención integral al paciente son enfáticos en asumir que el nivel de conciencia deprimido se debe a una intoxicación únicamente después de haber descartado una lesión cerebral traumática y pues ¿cómo la descartamos? preferiblemente con el uso de la tomografía que más adelante vamos a evaluar los criterios de su solicitud y pues todo este debate también ellos son muy enfáticos en que todos los médicos del departamento de urgencias deben conocer los factores de riesgo para solicitar las imágenes la persona que ingresa al departamento de urgencias con una alteración del estado de conciencia pues definido pues como una escala del coma de Glasgow menor a 15 puntos deben ser evaluadas de inmediato dicen ellos que preferiblemente en los 15 minutos iniciales al ingreso al servicio de urgencias deberían ser atendidos pues por un médico que obviamente también se ha entrenado en una adecuada evaluación neurológica y un enfoque adecuado del paciente con una lesión traumática cerebral las personas que tengan una puntuación de la escala del coma de Glasgow menor a 8 pues deben tener un manejo avanzado de la vía aérea por una persona adecuadamente capacitada y ellos son claros en que pues estas personas obviamente si requieren un aseguramiento de la vía aérea debe ser la persona más experta que se encuentre en ese momento pues para el manejo de la vía aérea como lo mencioné la evaluación ideal debe realizarse en los próximos 15 minutos después del ingreso al departamento de urgencias y son enfáticos en que pues obviamente estos pacientes que tienen un trauma cerebral se van a beneficiar de hacer un adecuado control de la presión intracraniana y pues por ello debemos tener medias de neuroprotectión como es el adecuado manejo analgésico para prevenir que esta pueda subir y complicar el estado neurológico del paciente entonces los criterios para la toma de la fría del cráneo en el que nos enfrentamos a un paciente ellos nos dan entonces estos criterios ¿qué nos dicen entonces? primero que tenga un paciente con déficit neurológico focal paciente que haya presentado episodios heméticos ellos lo definen acá entonces un episodio hemético más una escala de coma de Glasgow de 12 o menor a la evaluación inicial de ese paciente que tenga signos de fractura de la base de cráneo que ya conocemos y que previamente también los comentamos o que el paciente tenga una escala de coma de Glasgow menor a 15 a las 2 horas posterior a su ingreso también que haya tenido una convulsión posterior al trauma que haya sufrido el paciente que haya una sospecha de fractura de cráneo abierta o deprimida y como pues y por otros pacientes anticorrupulados o que tengan uso de antiplaquetarios aquí por eso es importante porque las personas que hayan tenido una lesión en la cabeza y pues no tengan otra indicación para una tomografía pero estén en un tratamiento anticoagulante debe hacerse la tomografía del cráneo que se incluye aquí antagonistas de la vitamina K anticoagulantes orales de acción directa el uso de parinas de bajo peso molecular y no fraccionadas pero también comentan el tratamiento antiplaquetario pero acá excluyen la monoterapia con aspirina ese paciente si solamente está en monoterapia con aspirina pues no requiere en realidad una tomografía que dicen ellos con estos pacientes que dentro de las 8 horas posteriores a sufrir la lesión cerebral debe recibir pues debe hacerse una tomografía de cráneo y dentro de la hora si se presenta después de las 8 horas de haber presentado la lesión traumática las personas también mayores de 16 años que tengan pérdida del conocimiento que tengan pues una amnesia desde la lesión en las primeras 8 horas después del trauma o en esa primera o dentro de la primera hora si el paciente ingresa después de las 8 horas del trauma si cumple con qué también 65 años o más cualquier trastorno hemorrágico de la coagulación que haya sufrido un mecanismo peligroso de la lesión o que tengan más de 30 minutos de amnesia retrograda de los eventos inmediatamente anteriores a la lesión ¿cómo llegaron a la conclusión ellos? pues del uso de la tomografía entonces de los pacientes con lesión cerebral traumática pues revisando las referencias y la investigación bibliográfica que hicieron ellos en realidad son muchísimas las referencias bibliográficas que hay hay demasiada literatura sobre esto y pues que ya como en ocasiones hemos podido revisar el trauma cráneo encefálico también hemos visto por la literatura que hay frente a ello pero entonces ¿qué es importante? primero pues tener en cuenta pues los factores de alto riesgo para una intervención neurológica pues el paciente que se presente con una escala de coma glasgo menor a 15 después de dos horas de la lesión la sospecha de la fractura craneal abierta o deprimida que tenga signos de fractura de la base del cráneo ya lo hemos discutido el hemotímpano los ojos de mapache que tenga otorrea de la rinorrea de ese líquido sobre el oroquido que tenga el signo de battle que tenga episodios semétricos en dos o más episodios o la edad mayor a 65 años que es un riesgo medio para la lesión cerebral los que comentaron los de riesgo alto y los de riesgo medio pues la amnesia antes del impacto ¿sí? que sea superior a los 30 minutos el mecanismo peligroso como lo habíamos visto que sea un peatón atropellado por un vehículo de motor que sea un ocupante de un vehículo expulsado del vehículo en el accidente caída de más de un metro de cinco escalones como ya lo habíamos mencionado este artículo es un artículo que se rechina Arabia Saudita y allá lo hicieron porque pues faltaba en realidad bastante investigación en esta área geográfica sobre el uso de la tomografía computarizada ¿sí? entonces ¿qué hicieron ellos? pues el propósito del estudio querían evaluar el cumplimiento y la eficacia de la norma canadiense de tomografía computarizada de cráneo en el departamento de emergencias y en el centro de trauma y además de eso pues reducir el número de estudios de tomografía que no estuvieran justificados en ese centro ¿qué hicieron ellos? hicieron un estudio retrospectivo de 368 pacientes en el servicio de urgencias que se presentaron con trauma craneoencefálico menor ellos encontraron que los pacientes que se sometieron a una tomografía entre julio del 2010 y junio del 2011 los seleccionaron pues por un registro de traumatismo craneal en el servicio de urgencias por aleatorización sistémica y aplicaron pues la escala canadiense retrospectivamente pues en las historias clínicas de los pacientes que ellos incluyeron para el estudio se realizó una cuesta separada pues también para mirar el nivel de conocimiento de tres médicos sobre en realidad el conocimiento de la escala canadiense entonces pues la escala canadiense que nos dice como lo mencioné hay unos factores de riesgo de factores de alto riesgo y factores de mediano riesgo como lo hemos dicho entonces pues los factores de alto riesgo la escala de coma de Glasgow que haya sospecha de fractura deprimida algún signo de fractura de base de cráneo episodios semétricos dos o más y de edad mayor a 65 años y con un riesgo medio que tenga amnesia y que sea antes del evento y que sea mayor a 30 minutos o pues mecanismos de alto riesgo peligrosos pues que haya sufrido el paciente en ese trauma que nos muestran entonces ellos pues al aplicar la regla canadiense para la toma de tomografía y predecir la necesidad de una intervención neuroquirúrgica pues por acá lo vemos aplicando la regla canadiense pues los casos positivos fueron 25 y excluyeron 515 aplicando los criterios del New Orleans que fue el que compararon ellos pues fueron 24 positivos y uno negativo el que se encontraron allí pero también pues para en realidad predecir la significancia clínica del uso de la tomografía que fue la finalidad del estudio pues como vemos con la escala canadiense con la con la regla canadiense de la toma de tomografía encontraron 207 positivos de los que se habían evaluado de los 679 y con el New Orleans criterio pues fueron 187 pacientes que concluyen ellos pues que en realidad tanto el canadian la regla canadiense y con el New Orleans tienen muy buena sensibilidad pero la especificidad que tienen no es tan buena sin embargo pues son escalas que para aplicar en el servicio de urgencias pues nos van a nos van a dar un buen beneficio y las podemos seguir utilizando la sensibilidad de la regla canadiense se acerca casi al 100% hay estudios que escriben hasta el 97% y allí en adelante pues suman hasta el 100% la sensibilidad sin embargo la especificidad de al aplicar esta regla canadiense pues en realidad es muy baja es menor al 30% entonces hay que tener precaución y hay que saber qué tipo de pacientes estamos aplicando esta regla y clasificar adecuadamente los pacientes con factores de alto riesgo o de mediano riesgo ¿qué otro artículo mencionan ellos entonces pues se trae esta reacción sistemática y este metanálisis ellos lo que hacen es entonces es un metanálisis que tiene dos objetivos se comparan los valores predictivos de la regla canadiense y los criterios de nueva orden y en segundo lugar evaluaron la posibilidad del uso intercambiable de los dos modelos en caso de que hubiera alguna contradicción de ellos ellos hicieron pues unas búsquedas en múltiples bases electrónicas Medline Embase Scopus desde el inicio eso lo hicieron desde el 2018 hasta el 2020 ¿sí? incluyeron estudios prospectivos y retrospectivos tanto de observación como de precisión diagnóstico y como lo mencionamos pues que iban a valor ellos valor predictivo de la regla canadiense incluyeron datos de 14 artículos en total fueron 21.140 muestras y ellos querían pues a valor obviamente esto ¿qué encontraron ellos? que en realidad este meta análisis demostró que tanto la puntuación de la regla canadiense como la NIV-ORNIA tienen un adecuado valor predictivo para predecir la presencia de diálogos anormales en la tomografía computarizada y el desempeño pues es similar en ambos modelos tanto la regla canadiense como el NIV-ORNIA y pues afirman en este estudio que puede hacerse un uso intercambiable en caso de haber alguna contradicción pues al aplicar algunas de las escalas y como aquí podemos ver el intervalo de confianza que nos señalan ellos pues vemos que en ambas reglas la sensibilidad es adecuada y tenemos pues en realidad unos buenos puntos de comparación para esto ¿sí? esto encontrándonos en los hallazgos positivos de la tomografía de cráneo y aquí pues con la importancia clínica de la lesión cerebral y también vemos pues que en realidad la sensibilidad de la escala pues en realidad es buena pero pues como lo mencioné la especificidad de la misma no cumple en realidad pues como como quisiéramos y existe una especificidad mucho más baja pero pues con adecuada sensibilidad y en ese estudio entonces pues el objetivo de ese estudio fue probar la validez de la regla canadiense y quisieron hacer una validez en casos de lesión cerebral traumática menor en un departamento de emergencias indios el objetivo secundario que quisieron ellos con ese estudio fue comparar los patrones de referencias en neuroradiología entre el médico de urgencias y el neurocirujano ese estudio lo realizaron entonces de manera prospectiva entre el 2019 y los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión los sometieron pues a la aplicación de la regla canadiense y documentaron pues todos los resultados se consultó además al neurocirujano para la decisión final y pues si había un desacuerdo entre el neurocirujano y el médico de emergencias pues se tenía que tener una tercera opinión dada por neuroradiología e incluyeron en total 101 pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión que tenían ellos principalmente que fueran pues adultos mayores y de esto informaron pues que todos los sujetos que no cumplieron pues con la regla canadiense tenían tomografías computarizadas normales entonces se dieron cuenta que los médicos de emergencias utilizaban de mejor manera la regla canadiense para determinar el uso de la tomografía frente a los neurocirujanos y en este estudio consideran que la sensibilidad que tiene la regla canadiense es del 100% para la detección de los pacientes que van a requerir una tomografía cerebral en caso de que tengan un trauma craneoencefálico sin embargo afirman que la especificidad en este estudio también es baja como se veía mencionando y en ellos es de un 45.8% la especificidad que concluyen también pues que entonces los médicos de emergencia tienen un mayor nivel de conciencia e inclinación para utilizar la regla canadiense en casos de pacientes con un trauma craneoencefálico menor para orientar la decisión en conjunto con el neuroradiólogo y en este estudio también fue una validación de la de la escala anexos que se publicó pues en la escala anexos en el 2000 que hicieron entonces solicitaron a médicos de emergencia de cuatro departamentos en Estados Unidos que registraran la presencia o la ausencia de los ocho criterios específicos de la escala anexos si que dijeron ellos entonces que pues iban a valorar el estado de riesgo de cada paciente con el trauma craneoencefálico que seleccionaron para la tomografía computarizada incluyeron 11.770 pacientes en este estudio y la tomografía computarizada identificó lesiones cerebrales en 767 pacientes también incluyeron aquí 400 pacientes que requieren un tratamiento de neuro quirúrgico por las lesiones que tenían entonces ellos encontraron pues que el uso clínico de la guía de decisiones iba a permitir a los médicos identificar de manera confiable a los pacientes que tuvieran una lesión cerebral grave y que al mismo tiempo pues reduce la cantidad de pacientes que final de semana van a requerir una tomografía de cráneo en el servicio de urgencias y pues cuáles son los ocho criterios de la escala anexos pues entonces son evidencia de fractura de cráneo hematoma de cuero cabelludo que tenga un déficit neurológico después del trauma un nivel anormal de alerta pues documentado por la escala de coma de Glasgow que tenga un comportamiento anormal vómito persistente pacientes con coagulopatía y la edad mayor de 65 años en la guía también nos presentan un apartado de cuándo tenemos que llamar nosotros al neurocirujano estando en el servicio de urgencias en realidad cuándo vamos a solicitar la ayuda del especialista entonces primero un paciente que tenga un coma persistente o una puntuación de la escala de coma de Glasgow menor de 8 menor o igual a 8 después de una adecuada reanimación inicial que haya una confusión inexplicable y que persista durante más de 4 horas el paciente que tenga un deterioro en la escala de coma de Glasgow después de la de la admisión y como lo mencioné desde el inicio cuando hablamos de la coma de la de la escala de coma de Glasgow pacientes que tengan deterioro en la respuesta motora independiente de que no comprometa los otros puntajes hay que ponerle mayor atención a este tipo de pacientes que tengan signos neurológicos focales progresivos que hayan tenido una convulsión sin recuperación completa que haya una área penetrante definitiva sospechada o que haya fuga de líquido cefalorrequido por cualquiera de los orificios en estos casos pues entonces ellos dicen llamemos al lebro cirujano para tener un apoyo en el servicio en la atención adecuada del paciente y ellos también nos mencionan entonces pues el síndrome posconmocional asociado al uso de los biomarcadores ¿qué dicen ellos? pues el comité acordó pues que se necesita una alta especificidad para los biomarcadores de las lesiones cerebrales para el síndrome posconmocional como ya bien sabemos en los últimos cinco o seis años ha cobrado gran importancia el uso de biomarcadores en el trauma cranoencefálico para diferentes etapas de esta sea pues en su lesión primaria o secundaria para prevenirlas de buena manera y detectarlas antes de que sucedan pero también con el síndrome posconmocional han asociado que ese paciente no vaya a avanzar y no empeore ¿sí? esto se debió para que la población con una lesión leve en la cabeza pues es mayor a los que se presentan como un TEC grave pero solo una pequeña proporción de estos va a desarrollar un síndrome posterior a la conmoción cerebral por lo tanto pues ellos dicen que los falsos positivos van a tener un efecto negativo en los recursos que se utilizan los biomarcadores para dirigir a todos hacia las intervenciones o el monitoreo que tengan ¿qué dicen ellos? pues que la evidencia de los estudios de precisión diagnóstica pues habían valores altos de la sensibilidad para algunos biomarcadores en ciertos umbrales como ya vamos a mencionar sin embargo pues esto solamente para predecir complicaciones agudas después de una lesión cerebral traumática pero la especificidad de estos no fueron lo suficientemente altos en toda la evidencia de los artículos que revisaron finalmente ellos que dicen pues que a pesar de que se ha venido estudiando más el uso de los biomarcadores se ha ampliado el estudio de estos pues todavía no hay una evidencia grande para poder dar una recomendación adecuada del uso de los mismos además de esto pues no todas las instituciones cuentan obviamente pues con que tengan el uso de estos biomarcadores y pues entonces el síndrome postconmocional se produce cuando los síntomas de la conmoción cerebral perduran más allá del periodo de recuperación ellos dicen que cuánto es lo habitual semanas a meses sin embargo pues algunas personas dicen que estos síntomas pueden persistir desde dos semanas hasta más de tres meses después de que haya ocurrido la lesión además se define también porque el paciente tenga una puntuación en la escala de Glasgow será de 14-15 los síntomas serán esencialmente los síntomas los mismos tanto en adultos como en niños y en los adultos el diagnóstico se basa en unos criterios que ellos nos dan cuáles son los criterios primero entonces la escala del coma de Glasgow los resultados como lo mencionamos la puntuación postconmocional de Rivermed que es un test de memoria que se realizan en estos pacientes otros síntomas que se suelen definir como cuáles duración de la amnesia postraumática anormalidades en la cognición de ese paciente resultados comunicados por los pacientes que puedan impactar la calidad y atrás el daño cerebral marcadores de problemas de salud mental y escalas de trastorno del sueño y fatiga positiva para estos pacientes hay que tener en cuenta que los pacientes que tengan este síndrome pueden tener síntomas tanto físicos como cognitivos emocionales o incluso relacionados con el sueño y pueden incluir múltiples síntomas físicos como son dolor de cabeza mareos náuseas problemas en el equilibrio en la coordinación cambios en el apetito en el sueño también en la visión en la audición pueden tener pacientes también trastornos y alteraciones cognitivas conductuales como fatiga ansiedad depresión irritabilidad manifiestan problemas de memoria de concentración y también compromiso en las tomas de decisiones entonces pues se han tratado de estudiar múltiples biomarcadores sin embargo pues hay un estudio pues que es el tracte VI donde compara principalmente dos biomarcadores principales el primero es la ubiquitina C terminal hidrolasa que es la UCH pero también tratan de incluir bastante en este tipo de estudios el uso de otros biomarcadores como es el GFAP en el primer estudio entonces pues lo que ellos trataban de hacer era simplemente ver los niveles de ubiquitina C terminal después para predecir la lesión posconmocional después de tres meses en ese paciente que había tenido una lesión cerebral traumática sin embargo pues en ambos estudios también en el que estudian el segundo estudio donde estudian el RNA de la saliva para predecir la concusión y la duración después de la recuperación de esa lesión cerebral inicial ellos encuentran que aunque los biomarcadores son positivos tienen buena sensibilidad y mala especificidad pues en realidad todavía faltan mayores estudios que puedan dar fe o que puedan aumentar la especificidad y por lo menos pues son estudios prometedores pero todavía no dan una luz grande para predecir quien tendrá síntomas prolongados o quien va a tener un síndrome posconmocional prolongado en esto por eso pues ellos también tratan de hacer de incluir otros estudios para pues reafirmar esto y en este es determinar determinar que las microhemorragias traumáticas en las lesiones cerebrales traumáticas leves no se asociaron a un retraso del regreso de los trabajos de los síntomas persistentes posteriores a una conmoción cerebral en este estudio que querían hacer que estos pacientes que podían tener un síndrome posconmocional pues en realidad a pesar de que se describen múltiples síntomas no va a intervenir en realidad con su funcionalidad diaria y pues que en realidad no va a hacer un compromiso de su vida diaria por lo mismo pues ellos tratan de asociar que en realidad el uso de los biomarcadores en este punto pues en realidad no tiene suficiente evidencia por lo mismo no tienen una recomendación en el uso de los biomarcadores asociado al trauma cráneo encefálico ni al síndrome posconmocional y pues por lo tanto ellos esperan que pues con la guía que sacan no haya un cambio en las recomendaciones que se tienen hasta el momento pues dado que todavía falta mayor evidencia y mayores estudios para el uso de los biomarcadores en estos escenarios también nos incluyen entonces las lesiones de la columna cervical y pues aquí cobra gran importancia que nos dicen pues el rango del movimiento del cuello ellos dicen que principalmente son 45 grados lo que el paciente debe mover y pues si existe la sospecha clínica de una lesión de la columna cervical solo se va a poder evaluar de manera segura antes de obtener las imágenes en las personas que tengan una lesión craneal y que no tengan factores de alto riesgo para esto aquí le vamos a hacer tomografía la evaluación solamente pues al menos si tiene una de las siguientes características de bajo riesgo que sean en una simple colisión trasera de un vehículo motorizado si se sienten cómodos en una posición sentada si el paciente ha sido ambulatorio desde el momento de la lesión es decir esos pacientes que sufren el accidente o tienen el trauma y no consultan y siempre han tenido ese manejo ambulatorio que no haya alteraciones en la sensibilidad de la columna cervical y pacientes que se presenten con la aparición tardía del dolor en el cuello pero a quienes si le vamos a realizar una tomografía de columna cervical entonces los pacientes que se presenten con un trauma cráneo encefálico y que la puntuación en la escala de coma de glasgo sea igual o menor a 12 puntos en la evaluación inicial que esa persona ya requiere una intubación horotraqueal si se necesita con urgencia el diagnóstico definitivo de una lesión de la columna cervical que dicen ellos si necesitan una manipulación de la columna cervical durante alguna cirugía o tipo de anestesia pacientes con un politraumatismo cerrado que afecte la cabeza y toras o que afecte también abdomen y pelvis y en alguien que esté alerta y estable y también que exista la sospecha clínica de la lesión columna cervical y ellos nos dicen en quien podemos sospechar lesión de columna cervical pacientes de 65 años o más un mecanismo peligroso de la lesión que ya los mencionamos y los conocimos previamente que tenga déficit neurológico periférico focal o que haya parestesias en los miembros superiores o inferiores a sus pacientes pues los vamos a llevar a una tomografía de columna cervical para las personas que tengan más de 16 años y hayan sufrido una lesión en la cabeza que tengan dolor o sensibilidad en el cuello pero no hay indicaciones de alto riesgo para la tomografía pues se va a realizar una tomografía a la columna dentro de una hora a cualquiera que presente estos factores de riesgo primero que no se crea no se crea que sea seguro evaluar el rango del movimiento en el cuello por alguna normalidad que hayamos encontrado en la evaluación inicial que esté la evaluación segura del rango del movimiento del cuello muestra que la persona no es capaz de rotar activamente el cuello 45 grados hacia alguno de los dos lados o la persona va a tener una condición que pueda predisponer a un mayor riesgo pues de que tenga una lesión cervical algún tipo de espondilitis anquilosante o pues alguna lesión cervical previa que pueda presentar ese paciente ¿qué nos dicen ellos? pues que nos tenemos que asegurar de que los informes de las imágenes se basen en datos de origen de alta resolución y el reformateo puede multiplicar en todas las columnas cervicales que nos van a dar solamente un solo formato un solo plano cuando solicitamos la tomografía también dan una recomendación respecto a la resonancia y nos dicen que la resonancia magnética se va a realizar además de la tomografía solamente si hay signos y síntomas neurológicos que sugieren una lesión en la columna cervical pero pues más adelante vamos a ver esa recomendación de dónde la sacan y pues qué es importante tener en cuenta para solicitar esta y también dicen pues que la geografía por tomografía se va a solicitar en los pacientes que tengan sospecha de lesión vascular como cuáles una fractura de alto riesgo una mala alineación vertebral que se pueda evidenciar en el paciente o pacientes con sospecha de síndrome de circulación posterior de ellos que nos dicen pues ellos nos toman varios estudios pues para para guiarnos un poco y enfocar esas recomendaciones que nos dan de acuerdo al uso de tomografía y resonancia y pues por eso no nos incluye tanto el uso de la radiografía en estos casos como pues se ha podido ver en estudios previos entonces pues generalmente gran población de las que sufren accidentes de tránsito que tienen un trauma cranoencefálico pues van a sufrir lesiones cervicales también y pues han visto que por lo menos en Estados Unidos en este estudio que muestro se solicitan enormes cantidades de radiografías cervicales incluso unas 800 mil radiografías de la columna cervical al año son solicitadas para los pacientes estos costos humanos sanitarios que son asociados a estas lesiones pues van a retrasar el diagnóstico en muchas ocasiones el método de este estudio entonces que utilizaron pues comparó prospectivamente la precisión diagnóstica de la solicitud de la radiografía con la regla canadiense versus el uso de la tomografía en los pacientes que tuvieran pues un trauma cerrado o que pudieran o que hubieran ocurrido pues un trauma cervical ellos que criterios de inclusión tomaron pacientes adultos que fueran evaluados por lesión contusa a la columna cervical y que tuvieran uno o más de los criterios nexos entonces en esa comparación que encontraron ellos pues que con el estudio nexos del 2001 como se los había mencionado había una sensibilidad del 89% para la radiografía pero en este estudio no incluyeron toma de tomografía a todos los pacientes diferente a los estudios de griffen en 2003 y mate en el 2007 pues que son como los estudios más grandes que se tienen respecto a esto que encontraron ellos en el estudio pues que los resultados que ellos tienen demuestran que la superioridad obviamente del uso de la tomografía en comparación con el uso de la radiografía para la detección de las lesiones de la columna cervical que fueran clínicamente significativas obviamente hay que tener en cuenta pues que hay que tener claro que la tomografía finalmente va a empezar a reemplazar el uso de la radiografía para la valoración inicial de los pacientes que pues que tengan o se presenten con un trauma cervical y en nuestro estudio pues también trataron de comparar esto y encuentran pues que en realidad la sensibilidad que tiene la tomografía para detectar lesiones cervicales se acerca al 98.1% y una especificidad del 98.8% con valor predictivo negativo del 99.7% entonces por ello ellos dicen que pues un paciente que se presenta al servicio de urgencias con una sospecha también asociada al trauma cranial de trauma cervical pues se va a beneficiar desde el uso de una tomografía y no de radiografía en estos casos también trataron de hacer validaciones desde la escala canadiense con la regla con la regla canadiense en un departamento de emergencias en Reino Unido querían determinar el potencial de la regla canadiense pues para reducir de forma segura el número de radiografías que iban a solicitar en el departamento de emergencias ¿sí? se encontraron ellos entonces pues los criterios nexos de bajo riesgo entonces pues los pacientes que tuvieran se les va a pedir radiografía los pacientes que no tuvieran en realidad alteración de la a la valoración de la sensibilidad de la columna cervical posterior que no tuvieran evidencia de una intoxicación que tuvieran un nivel normal de alerta que no tuvieran déficit neurológico focal y que no tuvieran pues heridas asociadas que pudieran distraer el dolor que se pueda presentar a la valoración de la columna cervical ¿cuál es la regla canadiense? pues es esta hay que tener en cuenta que la regla canadiense pues para la solicitud de radiografía no es aplicable en pacientes que tengan que no sean causas de trauma que tengan una escala una escala de coma de glasgum menor a 15 que tengan inestabilidad en sus signos vitales que sean menores de 16 años que tengan algún tipo de parálisis o algún tipo de alarma aguda que tengan algún tipo de enfermedad conocida a nivel vertebral o que han tenido intervenciones previas a nivel cervical ellos nos dan simplemente pues los ítems para saber si ese paciente tiene o no requerimiento y cumple con los criterios pues para la solicitud de radiografía pero pues también nos dicen que si los pacientes en realidad tienen una adecuada movilidad de la columna cervical a 45 grados tanto a la derecha como a la izquierda no cumple con los criterios para la radiografía pero podemos ver pues que los pacientes que sean mayores de 65 años que hayan tenido un mecanismo peligroso o parecerse en las extremidades pues ellos si lo mandan a radiografía al aplicar esto ellos encontraron pues que el uso de la radiografía se puede aplicar con éxito en ese servicio pues esto fue solamente en Reino Unido y encontraron que si hubieran hecho pues aplicado esta escala canadiense esta regla canadiense a los pacientes que se presentaban a servicio de urgencias pues se hubieran tenido una reducción del 17.4% en el uso de radiografía sin comprometer la atención del paciente como podemos ver pues aunque ellos quieren validar el uso de la radiografía sigue siendo la tomografía la que mayor peso toma pues en realidad para poder hacer a los servicios de urgencias a los pacientes que se presenten no con trauma menor sino con trauma moderado a severo aquí quisieron comparar simplemente pues que la regla canadiense de la columna cervical pues es una herramienta eficaz como ya lo vimos sin embargo pues hay que tener en cuenta que la tomografía empieza a ser el estándar de oro para identificar lesiones cervicales ellos hicieron una evaluación prospectiva en 3.201 pacientes con trauma cerrado y fueron evaluados por la regla canadiense y lo compararon con tomografía computarizada completa de la columna vertebral aplicando la regla canadiense ellos encontraron que fue positivo al menos un hallazgo clínico o de algún mecanismo que tuviera positivo mientras que la tomografía indicó incluso la presencia de fracturas que no fueron detectadas con la radiografía entonces que dicen ellos pues como conclusión a este estudio que aunque la regla canadiense es muy sensible pero poco específica pues en realidad la mejor manera de detectar lesiones de la columna cervical por especificidad y sensibilidad es la tomografía de cráneo sin embargo también pues se quisió comparar el uso de la resonancia en pacientes que también tuvieran previamente una toma de tomografía y que vieron ellos pues son múltiples estudios como podemos ver los que han tratado de dilucidar un poco si la resonancia es o no un medio un examen que se requiere en los pacientes que tengan trauma cervical y lo que han encontrado es que lo único que puede beneficiar al paciente es detectar algún tipo de lesión de tejidos blandos que no se haya visto en la tomografía de columna cervical sin embargo ellos si son claros en decir y por eso la recomendación fue clara que esto puede la solicitud de una resonancia puede retrasar la atención del paciente que tenga un trauma cráneo encefálico y que requiera pues también una atención por un trauma de la columna cervical ¿qué pacientes vamos a intubar? pacientes con una escala de coma de glácero de 8 o menos pérdida de reflejos laringos protectores que tengan insuficiencia ventilatoria y que tengan respiraciones irregulares ellos también nos presentan un apartado donde nos hacen una recomendación respecto al paciente que va a ser trasladado de una institución a otra si es que se requiere ellos dicen que se va a intubar el paciente antes del traslado si el paciente presenta un deterioro significativo en la conciencia que tenga fracturas inestables faciales con compromiso maxilar o periorbitario que tenga sangrado abundante en la boca o que haya presentado convulsiones esos pacientes son los que deberíamos llevar nosotros a la intubación antes de traslados de aquí en adelante las recomendaciones que tenemos pues no tienen un sustento bibliográfico dado que la bibliografía que ellos encontraron pues no tenía gran peso para dar una recomendación fuerte o no sobre eso entonces esas recomendaciones que dan son solamente opiniones de expertos entonces a quien vamos a admitir pacientes que tengan anomalías nuevas anomalías clínicamente importantes en las imágenes pacientes que hayan tenido una escala de coma de glauco que no ha regresado a 15 o a la línea a base previa del trauma después del trauma que haya sufrido que tenga indicaciones claras de cómo de la tomografía y pues no se pueda realizar en el tiempo apropiado sea porque el tomógrafo está ocupado por sobreocupación en el servicio de urgencias pues por múltiples factores que puedan asociar a que puedan retrasar la toma de la tomografía síntomas preocupantes continuos para el médico o que el paciente presente o que el médico considere que hay otras fuentes de alerta para la atención de ese paciente ellos nos dicen entonces que la admisión tiene la observación de las personas con síntomas de conmoción cerebral después de haber tenido una imagen cerebral normal o sin indicación del diagnóstico por imagen precoz ¿qué nos dicen ellos? este paciente se va a presentar con dolor de cabeza con mareo con náuseas con amnesia paciente que tenga problemas del equilibrio que se tropiece fácil alteraciones cognitivas que tenga una sensación de aturdimiento o confusión cambios en la visión visión borrosa o visión doble o paciente que haya tenido pues un episodio de desmayo o dificulta para mantenerse despierto ¿sí? y a quién tenemos que observar entonces primero hay que asegurarnos de que la observación en el hospital de las personas que tengan una lesión craneal se va a realizar solamente por profesionales competentes en ello ¿es cierto? no le vamos a encargar esto a un auxiliar de enfermería sino que es el médico quien se tiene que encargar de esta situación para quienes pacientes que hayan sido admitidas para la observación de lesiones en la cabeza para observación neurológica documentada o que tenga pues alteración del puntaje de la escala de Glasgow tenemos que verificar que una escala de coma de Glasgow el tamaño y la reactividad de la pupila los movimientos de las extremidades la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca la presión arterial la temperatura y la saturación de oxígeno esos son los ítems que ellos nos dicen y nos presentan debemos evaluar a ese paciente que estamos observando en la sala de emergencias pues sin embargo como vemos ellos nos dicen que tenemos que registrarla en cierto en cierto tiempo cada media hora cada media hora durante dos horas luego una hora durante cuatro horas y luego dos horas por hora como sabemos pues en nuestros servicios de urgencias y en nuestro medio hospitalario es muy difícil que eso se pueda cumplir y pues es por eso que recurrimos también al apoyo pues de las jefes de enfermería o la auxiliar pues para hacer esta evaluación neurológica porque aunque la recomendación de ellos es que la debe hacer el médico pues en realidad pues nuestros servicios hospitalarios en realidad no contamos con todo el personal o pues con la sobreocupación con la que mantenemos pues va a ser más difícil que eso se pueda cumplir ¿a quién vamos a tener alarma si estamos en el servicio? pues paciente que tenga agitación o comportamiento anormal una caída sostenida que le refieren ellos durante más al menos 30 minutos de un punto en la puntuación de la escala de coma de Glasgow y como lo mencionamos pues hay que darle mayor peso a la caída de la escala de coma de Glasgow al ítem de la respuesta motora que tenga dolor de cabeza severo o creciente o vómitos persistentes y que el paciente presente signos o sintomas maniológicos nuevos durante su observación en el servicio de urgencias ¿cuándo voy a dar salida yo? pues primero si la tomografía no está indicada inicialmente pues podemos dar de alta al paciente si no hay otro factor que justifique la hospitalización hay que tener en cuenta los pacientes intoxicados con drogas o alcohol que tengan otras lesiones que presenten con shock que la lesión no haya sido accidental o que tengan signos de esmenigismo o fuga de líquido cefalorraquidio y también presentan ellos pues que las estructuras de apoyo para la salida de ese paciente sean adecuadas y que refieren ellos pues que tengan familiares que vayan a estar pendientes por lo menos las primeras 24 horas de ese paciente después de haberle dado egreso si las imágenes que si el paciente requirió tomografía si hicieron las lesiones si hicieron las imágenes si son normales pues vamos a darle salida si el paciente tiene una escala de coma de glasgo de 15 o pues recuperó su estado neurológico al estado anterior que presentaba que no hayan otros factores que justifiquen esa hospitalización y como lo mencionamos pues que tenga un adecuado apoyo extra hospitalario pues para la atención de ese paciente a los pacientes con trauma cervical a quienes le vamos a dar salida pacientes con una escala de coma de glasgo de 15 que el examen clínico es normal que no hayan factores asociados que justifiquen la persistencia del paciente en el servicio que tenga buenas estructuras de apoyo y nos recomiendan no dar de alta a las personas que presenten un trauma cronencefálico hasta que la escala de coma de glasgo sea de 15 o las personas que han tenido un deterioro cognitivo previo pues el puntaje sea el mismo al recuperarse de su lesión previa esto era lo que tenía para hoy muchas gracias quedo pues atento a las preguntas y comentarios que tengan muy amables ¡Gracias! Gracias.